Quisiera detener el tiempo, bailar contigo a fuego lento, casi haciéndote el amor Perdóname el atrevimiento, es que tu cuerpo es tan violento, yo quiero verlo en acción Ella es sexy, sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy, sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar Sexy, sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy, sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar Dale, mami, muévelo, si me nacen seco el paso, de una contigo me caso, dale, mami, muévelo, la baby se tiene un paso, vaya, quiere un latigazo, dale, mami, muévelo, figura descomunal, es que ya vive en el gimnasio, dale, mami, muévelo, no me puedo controlar, todo me baila mi emoción. La sociedad de los tis, que hace que se multipliquen y afine la semana y se suelta en los weeks, que ninguna en su nivel, cuando las pone a mover, eso está sexy, no estoy hablándote el tercer, si las pillo por la calle dice, tiene todas las retros, se le falta las gays, las mujeres se alinean por su flow Brasilian, blanquita pero con las nalgas de Serena William, mami, muévelo, mientras te tiro una foto, todo ese booty miniando, hacemos un terremoto, mami, muévelo, que yo te sigo al instante, eso es pa'lante y pa' atrás, pa' atrás, y pa' alante, mucho maleante, ya tiene mucho buitre, los mensajes en el DM, cogiendo salitre, la cuenta privada y los ricos explotao, hay mucho saldido, mami, tú te cuidao, guau, guau, guau. Entrao, Mario, quito el combino. Ella es sexy, sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy, sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar, sexy, sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar, sexy, sensual. La podrán imitar, pero nunca igualar, sexy, sensual. Tremenda criminal, ella tiene el arsenal, cuando me baila pegado me pongo radical, nada es artificial, todo original, se activa a mí, la monto a ver la nave espacial, la mami se coloca, pa' choca, choca. Ella lo mueve, yo duro como roca, la tequila la vuelve loca, pero no se desenfoca, y si suda, el maquillaje se lo retoca, al trago un refill que vamos a mil. Estas ganas que nos tenemos hay que ponerle fin, estás provocando hace rato el Navy Seal, prepárate que mañana nos vamos a Brasil. Me gusta esa nena porque es candela, se prende en fuego cuando se tira la tela, ella me modela, sexy, sensual, me modela. Ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Ella se tira el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy y sensual La podrán imitar, pero nunca igualar Sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy y sensual La podrán imitar, pero nunca igualar Ok, la pandilla del perreo